Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Warrior Cadiz, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al cuarto lore de Code Vein. En este lore de hoy vamos a analizar los cambios que el ejército de Revenant tuvo que hacer para hacer frente a los envites de la reina tras su creación y posterior frenesí. Como esta fue haciéndose con su propio ejército de perdidos y como dentro de este círculo de muerte y recomposición, la humanidad estaba sumida en un bucle de lucha sin fin. No quisiera empezar sin antes agradeceros a todos por años y años de apoyo al canal, e invitaros a ver la caja de descripción donde encontraréis links tanto a mis redes sociales como a mi canal de Twitch, donde encontraréis información complementaria y directos todos los fines de semana. Tras esta pequeña intro sin más, comenzamos. Tras la decisión de Gregorio Silva, por su parte dejaría a un lado todos sus sentimientos y manejaría la situación con mano de hierro. Es el momento en el que se instaura en la región el gobierno provisional de la tierra. Numerosos fueron los parásitos instaurados en multitud de cadáveres, tanto de los investigadores del proyecto, sepultados por el inconmensurable poder de la reina, como en los cadáveres que el gran colapso ya dejó a su paso. Todo guerrero que pudiera sostener una espada fue convertido en Revenant, de manera desesperada. Incluso tomaron los cadáveres de los niños fallecidos con el fin de luchar contra la mayor amenaza que hasta el momento se conocía, la reina. Aquel ser que se apoderó de la voluntad de Cruz Silva, esa joven que se sacrificó en pos de acabar con el frenesí y la necesidad del consumo de sangre por parte de los Revenants. Y que en su intento, valga la redundancia, lamentablemente cayó en el mismo frenesí. Uno tan poderoso que podía hacer, esta vez realidad, la extinción de la vida en la tierra. La creación de estos Revenant fue explosiva debido a la mano de obra necesaria para la operación que estaba por llegar. Para esta segunda generación de Revenant, el objetivo principal era acabar dando caza a la reina, al costo que fuese necesario. Todos se pusieron manos a la obra, y para esta segunda generación de Revenant, personajes muy conocidos durante el juego fueron reanimados. Como fueron Karen y Aurora, principales investigadores del proyecto, Gregorio Silva, Jack Rutherford el cazador, los compañeros de Yakumo, tanto Miguel, Emily Su, como Ricky, y Nicola Kelsen, hermano de Mía. También sería convertida nuestra forjadora favorita, Rin Murasame, y hasta el gran antagonista del juego, Juzomido. Pero algo había cambiado en los Revenants. Tras los experimentos y avances con el proyecto Reina, se descubrió un poder latente en los parásitos. Algo que fue mejorando a posteriori. Con estos cambios se descubrió que los Revenants poseían un código de sangre único e inalterable para sí mismos, que les daba características físicas muy superiores a las de los seres humanos, no solo ya su palpable inmortalidad. Este código de sangre permitía a los Revenants utilizar algo que se denominó dones, o GIF, del anglosajón Regalos. Estos dones le aplicaban desde una fuerza sobrehumana, hasta un control sobre los propios elementos. De nuevo un halo de esperanza para combatir tanto a la reina, como a los horrores. Los esfuerzos por mantener a este ejército eran consosos. Cada vez existían menos humanos que pudieran donar su sangre en favor de la alimentación de estos Revenants. Y familias enteras eran separadas. Algunos siendo mitad humanos, por ejemplo la familia, y otros mitad Revenants. Los cuales no tenían otro remedio que seguir acatando las órdenes y marchar a la guerra, con la esperanza de algún día volver a ver a sus seres queridos. Aunque no se sabía cuánto tiempo iba a pasar, o si en el transcurso de la guerra, iban a terminar olvidándolos a todos. El miedo se apoderaba de algunos Revenants, que se encontraban envueltos en un subciclo de muerte y renacimiento, como he dicho. Les hacía recordar menos de sus vidas, de sus amigos, de sus familias. Y hasta de quiénes eran ellos mismos. Un sacrificio necesario si querían salvar a aquellos a los que más amaban. Otros, sin embargo, tenían la desgracia de haber renacido antes que sus allegados. También transformados en Revenants. Sin saber si algún día podrían reunirse con ellos, si los recordarían. O si por el contrario, ya serían ceniza para cuando esto ocurriese. Esto es un claro ejemplo de lo que pasa por ejemplo con Karen Amamille y con su hermano Luis. Luis es de tercera generación, no es de segunda. Karen resucitó antes que Luis. Por lo tanto, este miedo se refleja mucho en ella. Este era el alto precio que los soldados de la Operación Quiz Layer tenían que pagar. Un alto precio que casi todos cuestionaban. ¿Hasta qué punto les habían robado sus vidas? ¿Sus sueños? ¿Su amor? ¿Hasta sus recuerdos más queridos? Las luchas eran incansables. Muchos Revenants eran transformados en ceniza o convirtiéndose en perdidos sucumbiendo al frenesí. Y la reina liberó poderes nunca vistos hasta el momento. En primer lugar, la reina dejó que los perdidos se alimentasen de su sangre, algo que causó un efecto estremecedor. Pues estos perdidos parecían rendirle pleitesía a la misma tras este acto. Algo que, al llamarle la reina, quedan más escuetitos, más compactos en la historia. Si los peligros no eran suficientes con el ser en sí, ahora ella tenía un ejército que era capaz de controlar comúnmente Colmen. Aquí podemos ver otra similitud que haría factible que los parásitos Rob fueran aragamis con funciones muy específicas. Pues esto permitió a los perdidos actuar como colonias, como un solo ente y no como solo seres que hasta entonces carecían de raciocinio. Estos realizaban emboscadas, ataques premeditados y orquestados por el control de la reina, que causaba estragos allá por donde pasaba. Otro contratiempo es que estos perdidos al servicio de la reina, estos perdidos que tomaron de la sangre de la reina, empezaron a generar una sustancia que se esparcía por el aire en forma de aerosol. Esta sustancia era conocida como el miasma, partículas que si los revenants llegaban a respirar, automáticamente entraban en frenesí. Partículas que podían generarse en toda una zona, por lo cual si los revenants caían en esa zona y no llevaban ninguna protección, podían caer en frenesí directamente convirtiéndose en perdidos. Características que iban minando y mermando tanto las filas del gobierno profesional como sus posibilidades de éxito. Era el momento de volver a los laboratorios con el fin de paliar estos contratiempos. Había varios puntos que los investigadores debían trabajar con el fin de paliar las carencias de los revenants en combate. Las posibilidades eran limitadas. Todo pasa por modificar los equipos utilizados para intentar dar un golpe de efecto, remediar estos inconvenientes y en otros casos convertirlos en ventajas. Es así como a cierto punto los campamentos del gobierno provisional tuvieron que replegarse y centralizarse en un único territorio de defensa desesperada. Los laboratorios de investigación. Desde donde se realizaron todas las operaciones e implementando de manera automática todos los avances encontrados en los laboratorios una vez eran descubiertos. Por lo tanto sería a la vez base militar y base de descubrimiento de estos nuevos inventos que pasarían a utilizarse en el campo bélico. Para paliar los efectos nocivos del miasma en los revenants se inventaron tres artilugios que se implementaron al instante. Uno de ellos es una estructura ligada al cuello de los revenants que les permitiría portar unas máscaras de gas especiales. Estas estructuras estarían conectadas al flujo sanguíneo del propio revenant y a su vez reconducido a través de las máscaras con un circuito cerrado. De esta manera el aire sería purificado con su propia sangre neutralizando los efectos nocivos del miasma. Pero podría darse el caso de que la máscara en combate fuera retirada de la cara de los revenants, respirando así el miasma y al final siendo lo mismo. Es aquí donde se investigó sobre una planta concreta que crecía por toda la zona donde pululaban los perdidos. Esta planta era el muérdago. Se inventó un suero especial hecho con muestras de sangre de la propia reina, suero que activaba de alguna manera dichas plantas y que si bien conseguía liberar el miasma del ambiente, también se descubrió que facilitaba a los revenants la dispersión y reagrupación de sus células, pudiéndose utilizarse como un uso más estratégico. Pero ahí no acababan las necesidades del ejército. Aparte de necesitar un gran abastecimiento de sangre con el fin de saciar el hambre de los revenants, los dones que necesitaban para hacer frente a la reina también consumían parte de la sangre de los revenants en forma de ícon. La condensación de su propia sangre para utilizar dichos dones. En primer lugar, se determinó que si un revenant en campo de batalla utilizaba sus poderes para luchar contra los horrores y los perdidos, estos finalmente se quedarían sin su propia sangre al consumirla como ícord. Igualmente, no podían consumir hasta este punto otra sangre que no fuese humana, pues de lo contrario caían en frenesí, siendo inutilizados como soldados y sumándose la plaga de los perdidos. Como solución a todo esto, crearon un artilugio que se denominó Velo de Sangre. Estos velos están implementados al cuerpo de los propios revenants y aparte de servirles como armadura y fomentar sus cualidades en el campo de batalla, les otorgaban la posibilidad de recuperar el ícord sin necesidad de utilizar su propia sangre. Al atacar con los velos de sangre, estos drenaban la sangre del enemigo y la limpiaban para transformarla en ícord utilizable por los revenants, haciendo menos probable el posterior frenesí por la consumición de la sangre propia y por lo tanto pudieron utilizar todos los dones, dando así un número muy elevado de posibilidades de éxito en la misión. Asimismo, este mismo sistema se implementaría directamente en el armamento de los revenants, que al lacerar la carne de los perdidos, el arma drenaría la sangre de los mismos, transformándola en ícord y transfundiéndola al propio revenant. Dos sistemas diferentes con un solo propósito, la consecución de sus dones en combate sin la necesidad de gastar su propia sangre. Bien, tras todos estos avances el ejército se haría más que listo para la lucha final. Pero es curioso, de tantas batallas el ejército de perdidos era prácticamente imparable, engrosándose día a día. De hecho no podían ser destruidos por completo, una vez derrotados se dispersarían al igual que los revenants, para volver a formar parte de sus células una y otra vez. Y su corazón no podía ser destruido, no podían transformarse en ceniza. Realmente no estaban ante una victoria, sino ante un ciclo que nunca podría terminar, una batalla que se alargaría por la eternidad. Aunque para este momento aún no eran conscientes de ello. Dos días antes del gran ataque se dispersa en combate un escuadrón de revenant que había correlado a la reina. Esta misma con sus poderosas estacas los haría esparcirse en la niebla. El siguiente recuerdo de uno de ellos, de uno de esos soldados, es el de despertarse automáticamente en enfermería a causa de sus heridas. Que dicha que este soldado en concreto, sin saberlo, sería el que desafiaría a la reina. Sería capaz de poner fin a su frenesí, dejando a Cruz descansar para siempre. Este ser, sería nuestro jugador, el que nos acompaña durante toda nuestra aventura, junto a la tercera generación de revenant, y cuyo esfuerzo, caída y resurrección, veremos en el siguiente lore. Y bien chicos, un lore preparatorio para que veamos cómo fue el transcurso, porque en el juego directamente ya tenemos todos los equipamientos, ¿no? Tenemos las máscaras, tenemos los velos de sangre, tenemos las habilidades, tenemos los dones, pero no se nos explica en qué momento fue necesario crear todo este artilugio. Cómo el ser humano se dispersa tanto de lo que realmente es, antes del gran colapso, hasta lo que es hoy en día. Que no sabemos en qué año estamos, ni sabemos cuánto tiempo ha pasado de la guerra. Es importante para mí crear un nexo, por así decirlo, cronológico, y que todos veamos en qué punto fue creado cada cosa, para qué, con qué fin y con qué remedio. En el siguiente vamos a ver cómo se derrota la reina, y no sé para cuánto dará tiempo, pero si podemos también analizar qué fue la tercera generación, cómo se creó o cómo pidió la tercera generación todo este asunto, del cual no eran conscientes, ya veremos cómo se va desarrollando. De momento veremos lo que es la operación Queen Diet, cómo se acorrala la reina, y los sucesos que hacen que nuestro personaje, y nuestro jugador, el que nosotros controlamos, caiga de esta manera, de la manera que vemos durante el juego. En fin chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis, podéis comentar, suscribiros, votar el vídeo si os apetece, a mí me ayudaría mucho que lo hicierais, y no olvidéis mirar en la caja de descripción donde encontraréis link, tanto a mis redes sociales, como a mi canal de Twitch. En las redes sociales vais a encontrar material adicional al canal, muchas noticias, muchas, muchos, no sé, les quiero dar movimiento y me gustaría que estuvierais todos ahí para verlo. Y en el canal de Twitch encontraréis directos todos los fines de semana. Ahora ya me despido porque soy un pesado y no os quiero alargar esto mal. Soy WarriorCaddy y nos vemos en el siguiente vídeo lore, en la siguiente guía que hagamos juntos. ¡Nos vemos, cabrones!